...que le toca ocupar de esta situación, ¿no? Más allá de los lugares donde estemos, el repudio es total, como ciudadano. Creo que estas cosas no queremos que vuelvan a pasar en la Argentina. Vivimos en una provincia que convivimos permanentemente en paz, queremos un país en paz, y esto que le ha pasado, en este caso a la compañera, lo puede pasar a cualquiera de nosotros. Y si sigue así, hay que estar atentos y no caer en la discusión, en las peleas raras, porque no le hace bien a la democracia. Así que vamos a acompañar al presidente del partido en la casa nuestra y seguiremos apoyando el proyecto nacional. Intendente, ¿qué reflexión hace de esta situación? Una amenaza a la democracia, y de cada rinconcito del país, nosotros venimos del valle, y de cada rinconcito del país tenemos que salir a respaldar. Y en este caso, a través de Sergio, y respaldar a la vicepresidenta. Y llamar un poco a la reflexión, que esto no nos sirve. Nosotros tenemos que fortalecer la democracia en la Argentina. También estaba acompañando allí Eduardo Cabello, el intendente de Valle Fértil, Omar Ortiz, quien también sumaba su opinión a esta situación y en el marco de este acto que se estaba realizando en el PJ. Otro de los que estuvo presente... Gracias. Gracias.